No especificó a qué hecho se refería, pero es fácil imaginarlo si recorremos las decisiones judiciales de los últimos días. La fiscal general reacciona, lo hizo desde su cuenta personal de Twitter y firma como Diana Salazar a secas, es decir, lo hace como ciudadana, algo que reiteró en su texto. Quiero manifestar mi opinión como ciudadana, comenzó diciendo que se siente decepcionada e impotente al presenciar cómo la injusticia y la impunidad campean en nuestro país, también aseguró. Diana Salazar dice más, sostiene que no podemos convertirnos en un país en el cual las mafias, los intereses protervos, las componendas y la corrupción se imponga sobre el Estado de Derecho. La amnistía borró prácticamente, supuestamente borró el arrasamiento de la ciudad de Quito, eso se debió a una componente política de los partidos que votaron a favor y así por el estilo. Pero podría estar hablando también sobre el habeas corpus concedido al ex vicepresidente Jorge Glass y todos los comentarios sobre un supuesto acuerdo con el gobierno. Más allá de las suspicacias que yo sé que existen con respecto a si el gobierno estuvo o no involucrado en este tema, lo importante yo creo que aquí es lo que dice la fiscal en su comunicado, reflexionar el Ecuador, ver un poco, estar atentos a este tipo de maniobras, denunciarlas. También llama a que cada uno de nosotros exija al sistema judicial que responda a las necesidades de los ciudadanos y que trabaje con transparencia. Este es un llamado a todas las personas a las que les importa en verdad el presente y futuro del Ecuador. Finaliza diciendo quien firma solo como Diana Salazar, pero que es la fiscal general del Estado. Tres años y medio después de que Ángel Torres Machuca fue designado por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio como defensor público encargado, una resolución judicial pone en entredicho este cargo y determina que otro de los postulantes, el abogado Ángel Jarrín Sánchez, debería ser designado como titular de esta entidad. Así lo determinó el juez de garantías penales de la Unidad Judicial Florida Norte de la ciudad de Guayaquil, Juan Carlos Terán Moreno, al otorgar medidas cautelares en una acción de protección presentada por Jarrín. Esta decisión judicial que aplaudimos es una decisión apegada a la normativa procesal constitucional y a la constitución en este momento. Durante la audiencia, el accionante dijo ser el legítimo ganador del concurso de designación de defensores públicos a nivel nacional, con una calificación de 99,69 puntos, por lo que le correspondería subrogar en funciones al defensor público general. Según su defensa, el actual titular Ángel Torres Machuca obtuvo 93,03. A una persona cuestionada, ¿sí?, a una persona que fue ubicado en el puesto 237 a nivel nacional dentro del marco de las calificaciones y a nivel provincial en el puesto 67. Sin embargo, para el abogado constitucionalista André Benavides, la resolución es improcedente, pues se debe tomar en cuenta que un dictamen interpretativo de la Corte Constitucional determina que el Consejo de Participación Transitorio actuó bajo competencias extraordinarias. Que las decisiones que adoptó en su momento el Consejo Transitorio prácticamente han sido blindadas por la Corte Constitucional. Debería ser rechazada por improcedente. Además, señala que el juez habría anticipado criterio, pues la audiencia para resolver la acción de protección se desarrollará el próximo 22 de abril. Lo que corresponde en este momento es que tenga el Consejo de Participación Ciudadana una debida defensa técnica el día de la audiencia y demostrar este tipo de cuestiones a efectos de que el juez, por un lado, revoque las medidas cautelares y por ende sea negada la acción de protección. El presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Hernán Ulloa, aseguró que luego de recibir oficialmente el documento, lo debatirá con los consejeros para tomar una decisión. Posteriormente, se convocará a una rueda de prensa. La resolución vista superficialmente generó malestar en todo el gremio jurídico del país. Pero lo cierto es que aquella resolución de la UAFE, que dispone a los abogados como sujetos obligados a reportar a la unidad de análisis financiero, incluye únicamente a los abogados, otros profesionales del derecho y personas jurídicas que ofrecen servicios legales o societarios como compra y venta de bienes inmobiliarios, administración de dineros, valores y otros activos de su cliente, administración de cuentas bancarias y otros siete puntos específicos descritos claramente en el artículo 2 de esta resolución. Si nos hacemos defensa de una persona en un proceso judicial o en una causa penal, no tenemos esa obligación. Era básicamente aquellos abogados que se dedican a la administración de bienes, a la administración de dinero, a la administración de cuentas de sus clientes. Pero lo cierto es que inicialmente la resolución generó confusión. Cuando salió la resolución todos dijimos, no, pues los clientes vienen donde uno por la confianza, ¿no es cierto? Y si es que uno va a estar revelando la información que le da el cliente, estaríamos rompiendo esa confianza. Pese a las aclaraciones, igual genera malestar y preocupación, pues aseguran los abogados que viola la Constitución y tratados internacionales. Lo dice el presidente de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador. Lo que está de por medio en esto no solamente es la actividad del abogado, sino el derecho a la defensa de las personas. El momento en que el abogado, cuya labor es defender a su cliente, a su ofendido, tiene que delatarlo, evidentemente se va a afectar el derecho a la defensa. Se afecta además la relación privilegiada de secreto que existe entre cliente y abogado. La misma UAFE tuvo que hacer aclaraciones en Twitter. La UAFE respeta el secreto profesional. Las únicas operaciones sospechosas que se reportarán son aquellas que comprenden la administración como director o apoderado de las actividades descritas en el artículo 2. Elon Musk, que es el hombre más rico del planeta, ofreció ahora comprar Twitter porque, según dijo, necesita ser transformada esta red social. En un documento presentado ante la Comisión de Bolsas y Valores, Elon Musk propuso adquirir todas las acciones en circulación de Twitter por 54.20 dólares cada una. De aceptarse la oferta, la medida que le daría a Musk un mayor control, pues estaría generando esta situación. La propuesta de Musk valora a esa red social de Twitter en más de 40 mil millones de dólares. Tenemos ahora una noticia muy, muy positiva porque la Organización de Derechos de los Animales, People for the Ethical Treatment of Animals, también conocida como PETA, con sede en Estados Unidos, ayudó a reemplazar los carros tirados por caballos de Nueva Delhi por carros eléctricos. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, la verdad. Los llamados E-Rick Shaw buscan brindar un respiro a los animales con exceso de trabajo o animales que no deberían de trabajar, Nicole, al tiempo que ofrecen mejores oportunidades financieras para sus propietarios. Porque obviamente lo que uno no quiere es que estas especies sean explotadas, pero pues tampoco que estas familias se queden sin trabajo. Gracias por ver el video.